Ahora si papá, este es el sabor, para dejar atrás a los chambones, ya basta, nosotros le solucionamos su problema, somos Construye, la solución integral en mantenimiento residencial y comercial, Construye. Si algo se echó a perder en casa, Construye lo repara para ti, fallo de luz o fuga de agua, Construye siempre cerca de ti, si el mini split no más no arranca, Construye lo soluciona así, si hay que pintar toda la casa, Construye siempre cerca de ti, mantenimiento al hogar, residencial y comercial, Se lo podemos reparar, construir, modificar, plomería, electricidad, albañilería profesional, pintura residencial, Construye es pura calidad, si algo se echó a perder en casa, Construye lo repara para ti, fallo de luz o fuga de agua, Construye siempre cerca de ti, electricidad, plomería. Si algo se echó a perder en casa, Construye lo repara para ti, fallo de luz o fuga de agua, Construye siempre cerca de ti, si el mini split no más no arranca, Construye lo soluciona así, si hay que pintar toda la casa, Construye siempre cerca de ti, Solo nos tienes que llamar, y a tu hogar vamos a llegar, no te debes de preocupar, porque somos calidad, lo que sea que hay que pintar, reparar y permeabilizar, algún clima para instalar, en Construye eso y más. Eso, viene, 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 pero mira como chambeamos, con puro ritmo, con pura calidad, querido, vuelo. Eso, llámanos, 9999, 944920, o encuéntranos en Facebook como Construye, nosotros lo solucionamos por ti. Si algo se echó a perder en casa, Construye lo repara para ti, fallo de luz o fuga de agua, Construye siempre cerca de ti, si el mini split no más no arranca, Construye lo soluciona así, si hay que pintar toda la casa, Construye siempre cerca de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, Construye. Construye!